Buenas, muchas gracias, bienvenidos a un nuevo capítulo de, iba a decir Ringworld, pero realmente no es Ringworld, es un Ringworld de Satisfactory ¿Qué pasa, Rapela? ¿Cómo está la cosa? El inconsciente, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué dices? ¿Qué me has llamado? Amigo Ah, inconsciente, creí que me llamó inconsciente Inconsciente, sí Tengo un tanque aquí que no quiere nadie Llevo lanzallamas, llevo de todo, llevo de todo Ay, no le he puesto, no le he puesto, espérate, no le he puesto alpiste a esto, espérate Tengo yo, tengo yo, ¿qué quieres que le eche? No, no, le estoy echando yo cohetes, échale tu medralleta ¿Más cohetes? ¡Hostia! ¿Qué? Le voy a echar la mitad de la bala que yo tengo Bueno, sí, suficiente, si tú disparas todo el rato con el cohetaco y ya está Sí, total, si tengo que bajar, estoy muerto, o sea, lo mismo da Pues eso, pues eso Voy a poner a hacer las perforadoras también, para que cuando lleguemos estén hechas ¡Cuidado, cuidado, que viene un ataque! ¡Móntate, móntate, móntate, móntate! ¡Ay, que estoy con el menú! Estoy con el menú Vale ¡Móntate, cabrón! Vale, entro Ah, toma por culo Buenísimo ¿El aeropuerto así está activo o inactivo? Nunca lo sé, ¿eh? Cuando la luz está apagada del icono es que está inactivo Vale, dirígeme, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Eh, para el sur No, 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 no ¿Cuál quieres hacia la derecha? Bueno, hacia... La del uranio, cabrón, como que cual quiero Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la derecha Hay una ahí por el camino, ¿eh? Hay una ahí por el camino Preparate para petarle el caca porque llegamos, ¿eh? Yo atropello, yo atropello a las bases Disparo a todos los gusanos gordos Yo atropello a las bases ¡A los gusanos gordos! ¡Las bases son mías! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira, placa Qué gratis Qué gratis Ahora activo los drones Y me bajo Para que salgan Ah, no, ya salgan No, no, no hace falta que te bajes Ah, es por la velocidad a veces Vale, vale Ah, lo puedes activar ¿Activar y activar? ¿Cómo va esto? ¿Activar esos esqueletos? Ah, vale Está guapo A ver, ahora esta de aquí arriba hay que petarla Esta gorda, ¿eh? Me voy a acercar y hacer un vuelo rasante Y le vas metiendo un petardazo, ¿vale? Vuelo rasante Venga Métele Hemos hecho daño, hemos hecho daño Ahí, ahí Volvemos otra vez Vale, pétele, 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 pétele Vale Se lo comen los bichos de delante muchas veces Vale, cuidado No, aquí hay un poquito de lanzallamas creo Eso, eso, eso Venga, pasamos otro vuelo rasante Vámonos Uy, que me pillan Que me pillan Vale, otro vuelo rasante Vámonos, el último, el último No creo que sea el último, pero bueno Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Hostia, como me ralentizan los cabrones Reviéntales la vida Yo creo que han mejorado algo el último parche Por cierto, estamos en el parche 31 Que no lo hemos dicho Pero estamos en el 31 ya Va a ser el 29 30-31, ha hecho Vale ¡Uh! Me he comido una piedra enorme A ti por los drones Y ya que se encarguen ellos de repararlo Pero bueno Espérate que esto Uf, qué pesado Sí, la hitbox es fatal Vale, ya está Vale, nos queda una al lado del uranio, ¿vale? Digamos Bueno, veo otra más al sur Y la del sur, si la reventamos Cuanto menos van a llanar base Más energía tenemos Ya, eso es verdad O sea, aunque sea por un problema de energía Lo digo porque no tenemos mucha munición Vamos a cargarnos primero La del lado del uranio Y si sobra, pues vamos a la otra, ¿vale? Vale Hostia, incluso a uno gordo ahí ¿Esto qué es? A lo mejor no ha sido buena idea Gastar ahí el cohete Tengo nueve más O sea, qué cohete es aquí ¡Métele fuego! ¡Me cago en la puta! Espera No sé dónde ha salido Se ha buscado Te ha brotado el camino No, no, pero si vamos aquí Vamos aquí Vale, vale No quiero ir Hay munición de sobra, ¿eh? De todas formas Bueno, estás grande, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vuelo rasante, ¿eh? Vuelo rasante, ¿eh? Vámonos Ahí 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 Venga, otro más Vámonos Dale ¡Étele! Ahí hemos hecho daño Ahí hemos hecho daño Ahí, buah, esto Están en la mierda ahora mismo Están en la mierda ahora mismo No sé ni por dónde les vienen Ahí, otra vez Buah Rapela, que rambo estás hecho, macho Madre mía Madre mía Está dominado Este sí, yo tengo explosivos Para romper la muralla esa, ¿eh? ¿Sí? Debería Hostia Se me ha escapado uno Ah, pues ya no tengo Mételo otra vez Mételo petardazo Sí, es que el sobre de este es un desastre A ver No, no, no Petardazo Eso Espérate, espérate Que te hago un vuelo rasante Que te vas a quedar loco Se lo llevan muchas veces los acantilados Te hago un vuelo rasante otra vez Mira, mira la pistola, tío Voy a pasar pegado a los acantilados, ¿eh? Mételo cera Paso pegado a los acantilados No, pero con eso Está todo controlado, tío Mira, mira, mira Ya está Ya está Acabamos con estos cabrones y fuera O sea, ¿es cosa mía o han mejorado el lanzallama? Porque ahora de repente sí que los mata de un toque con el lanzallama Lo siento igual de mal que el otro día, ¿eh? O sea Que va, si antes estabas un rato quemando Mira, mira, mira Si es tocarlos y mueren, tío Sí, pero es porque vamos hacia ellos O sea, quema sobre todo la parte más lejana El inicio de la chispa Y cuando disparo para adelante A veces sale y otra vez se corta Vale, y ahora vamos a intentar la grande esta que tú decías que hay aquí, ¿vale? Sí Vamos a ver lo que sale de aquí Ve abriéndome camino Porque esto lo apoya Abre camino, abre camino, abre camino Es demasiado bruto Vuelo rasante, vuelo rasante Ahí estamos Cuidado No te quedan muchos disparos, ¿eh? Te quedan 14 disparos Sí, suficiente, suficiente Está calculado Sí, venga Hago otro vuelo rasante Calculate 3, 2, 1 Dispara y bueno Ah, ha dado en el sitio donde no era Vale Bueno, no está mal Ves los que van cerca no se queman Sí, ya veo ya Eso es, pasarle con el tanque por encima Es lo mismo que hay Aparca si quieres un momento Reparamos Venga Ese mamón que viene ahí Nos bajó del vivo, ¿qué sí? Uh Ha fallado encima, tío No gastes Hostia Me he equivocado Pero tío, deja de gastar, cabrón Sí, sos gratis, hombre Sí, qué problema hay, tío ¿Cuántos quieres? A ver A ver si tengo más Sí, tengo 27 más No, no, con los que hay sobran, psycho Sí, pero te voy a poner los 27 que tengo encima Y ahí pues vamos a gusto, ¿no? Tome caso, hombre Venga, hago otro vuelo rasante, ¿eh? Prepárate que esto es como un F-22 Raptor Yo paso y ni lo ves venir Hostia, ese ruido casi o... No, que nos están atacando Vale, vale Ahí Madre mía Rapela, un mago Otro vuelo rasante Es que se pierden muchos cohetes, ¿eh? Pero bueno, tú sigues dando vueltas Y vamos súper bien de salud, psycho Haz lo mismo Venga, va Vale, vale, vale Ahí sí que han hecho daño Ahí sí que han hecho daño Cuidado que nos revientan, ¿eh? Ahora sí Nada, nada Sí, el tanque es durísimo en realidad, ¿eh? Lo que pasa es que cuando nos revientan Es porque hay una barbaridad Vale, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Ahí ¡Oh! El último Y lo que usaron gordo Ahí he tomado por culo ya Puto Bitter de los cojones Mira La pistola es que es ridícula Tírate por los gusanos Los matamos y ya está ¿Qué gusano? Ah, queda un gusano ahí Sí Ahí está Perfecto Bajo Eh, no te vas a que te atropello Sin querer Vale Ahora iríamos por el uranio, ¿vale? Bien Tengo perforadoras Un montón A ver que este cabrón nos arregle Bajo, ¿eh? Eso es No Bueno, baja, baja No sé quién es lo que te baja Llévame, llévame, llévame A ver que no sé para qué quieres bajar Pues no sé Tú tus cosas, ¿eh? Tú tus cosas Eh, mira, mira Mira cómo abre camino, mire Por la puta cara, ¿eh? Todo por Greenpeace Mira Greenpeace, cómeme los huevos Me tiro Piedras Una No tengo explosivos Esa es la putada A ver, he hecho Las perforadoras Y no las veo Las tengo y no las veo Y no las he hecho A ver si me las has dado a mí Coño O las he metido en el tanque Tú eres capaz Ah, aquí están Sí que las tenía encima Las todo el mundo nervioso ahí Pero que no las ve A madre que te parió A ver, mira, ¿ves? Cómo se ponen con entrada de... Que por cierto, a este no le han hecho Un nuevo sprite Creo Sí, sí que le han hecho Sí que le han tocado Vale, a ver el tanque Lo voy a aparcar un poco más atrás Eh... ¿Le has puesto de lado así, aposta? O es que vamos a hacer Un experimento social Ah, no Le he puesto Como tú estabas poniéndola de arriba Te la he puesto Para que la pusieras tú luego Como te saliera el pepino Pero me parece bien Vale, ya se ha investigado otra cosa Eh... Voy a investigar ahora Otra cosa La... Pues, ¿qué hacemos? Pues de Cobarex Exxon 1800 Bueno Procesamiento de combustible nuclear Técnica de procesamiento de combustible nuclear Usado para crear uranio 238 Pues eso es necesario Porque si no Dos, tres, ocho Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Y su otro poco Vale Y ya con esto sería suficiente No... Sí, sí, yo creo que estamos locos O sea Sería una locura poner más Bueno, mira Me quedan por hacer tres Las voy a poner Tengo muros 57 muros Yo tengo chorro ciento Vale, voy a darle un poquito de espacio Para... Ahí mismo ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? El muro Tópate el muro Ay, señor Qué paciencia Tópate el muro Mira, me voy a traer la electricidad yo ¿Vale, Seiko? Traete lo que quieras Me voy a por la rampa Uy, no te encaja eso, eh Mire, 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 mire Vale, yo voy para casa Y pongo el cable Como luego vuelvo en coche No hay problema Claro que se ve Es verdad que has puesto el coche Ah, bueno, no Pero llevo en la mochila Uy Vale A ver un momento Hostia Está leísimo, tío Está leío como es uno Que sí, está muy lejos Uf Eh, láser defensa personal Pues voy a Lo intentamos poner una vez con el coche Fue un desastre, ¿te acuerdas? Lo de poner los puestos de lado con el coche Sí Bueno Nada Eh, estoy intentando ver A ver qué cojones hago Fuerza del tren Esto que es Cohetes explosivos Que seguramente sea interesante Pero Bueno Creo que va a llegar justico el cable Ah, pero ¿llevas el cable a la mano? Voy poniendo torretas Vamos a torres Sí, mirate el resto Falta una largadera Daño de torreta láser Más 40% Joder, eso habría que mejorar Sí, porque para el mismo consumo Menos tiempo en marcha Lo que pasa es que son 400 Antes voy a investigar otras cosillas, ¿vale? Que son necesarias Como por ejemplo Los edificios amarillos La máquina de asamblea de nivel 3, tío Sí, también es cierto Que una vez que tengamos lo nuclear Nos da bastante igual Hostia, que va a llegar justico, tío ¿Pero saca alguno más? ¿Pajaro? Saca alguno más Vale, ya tienes luz ahí abajo ¿Ya tengo luz? Sí Vale Venid, vas a clavo ¿Y torretas láser tienes tú encima? ¿A quién se lo dice, cabrón? Eh... Torretas láser No Vale, pues voy a pillar yo de unas cuantas Hostia, no tengo No tengo para hacer absolutamente nada de... De cableado Claro, y encima tiene que entrar aquí ácido sulfúrico, ¿eh? Tenemos que tener una tubería de ácido sulfúrico No Uf, que no A veras ¿En serio? Sí, sí, sí Júramelo ¿Es así? ¿Es así? Hostia, tío ¿Es así? O sea, esto va con ácido sulfúrico Que lo sepa ya Es doloroso, sí, lo sé Por favor, circuitos verdes Baterías tengo 47 Yo voy a ir llevando, yo voy a ir llevando para allá ya A ver, esto está lejos como tú mismo has dicho Tubería, en serio, tío Ostras, me parece una barbaridad, ¿eh? Ya, pero lo haces con tubería subterránea y... No sería mejor, o sea, ego Pero ¿por qué no llevamos eso a base, tío? Y lo procesamos ahí en casa Que sí, que sí Que lo que necesitas... Esa tubería es la... La propia perforadora Es que si no, no perfora No me jod... No te acordabas, ¿no? Ya te entiendo Claro, claro Es que... No es una cosa que yo... Diga, vaya, procesamos aquí A tomar... No, no, no Evidentemente yo si me pudiera ahorrar esa puta tubería Me la ahorraba Vale, pues voy a pillar tuberías, entonces Sí, sí A ver, codos Porque es básicamente lo que hace falta 100 codos Entramos recto 100 más Ácido sulfúrico Bueno, luego buscaremos donde se genera Eso ya es del psycho del futuro Ácido sulfúrico Tú de momento traes la tubería Y ya la conectaremos donde coño sea Vale Voy a por las baterías para las torretas Y voy para allá Y un poco de munición Porque tengo algunas torretas con... Con balas O sea, de las de disparar Tú encárgate de las tuberías Yo me estoy encargando de llevar la cinta transportadora del material Maravilloso Vale, sí, como tengo que volver justo para allá Además, si te fijas... Te guía el camino en las torretas de la luz Claro A eso estoy ahí ¿Qué se escucha, tío? Ataques Me están reventando, rapela En el sur Hostia, el circuito verde está hasta arriba, saco, tío Por lo menos una buena noticia Y el plástico también, ¿eh? Sí, sí O sea, circuitos rojos están saliendo Todos los que pueden salir con las máquinas que hay puestas Voy a por... Voy a por ¿En qué zona vas a...? Bueno, voy a salir de la esquina inferior izquierda de la base Y luego ya vemos dónde... ¿Dónde unimos? Yo estoy llegando... ¿Tú qué estás mandándolo? Yo estoy mandándolo por aquí, ¿eh? No, estaba recogiendo material todavía para hacer torretas, ¿eh? Hasta ahí he llegado Hasta ahí he llegado, te lo acabo de marcar A ver... Vale Sigue la luz, ¿no? El poste de la luz Más o menos, sí, sí Vale Tampoco me quiero desviar mucho Me voy a llevar el coche para casa ¿Esto qué es? Unidad de control No sé qué coger A ver esto qué es... Aumenta la velocidad de disparo de torretas rases más 40% Pues también lo voy a poner a investigar, tío Porque total Es lo que tú dices Más rápido, menos consumo Toma por culo Pero me parece el mierdote esto, ¿eh? De tener que hacerlo el método este de la tubería Su puta madre Ya no es muy práctico, ¿verdad? Lo podríamos hacer con trenes Pero es que... Al final está en las mismas, tío Sí, es muy parecido O sea, la diferencia es mínima O te traes vías O te traes otra historia Pero al final te tienes que traer algo Voy para casa Que necesito túneles Y necesito de todo, ¿eh? Porque si no, no puedo seguir Yo tengo túneles, ¿eh? ¿Sí? Si vienes donde estoy yo Tengo 40 túneles Y unos cuantos splitters Splitters no, túneles Pero es que... Lo mismo con 40 no hago nada, ¿eh? ¿No? No Voy a base y cojo más, tío Es que es poco ¿Pero qué vas a hacer? ¿Estás loco? Coño, pues tengo que hacer un camino Hasta la base, loco Que por cierto, dime dónde va a procesar el uranio Porque todavía no me lo has dicho No, no tengo ni idea Yo esto lo estoy dejando en la esquina inferior izquierda de base Lo estoy trayendo serpenteando Es la mierda que hay que hacer zigzag Entonces voy serpenteando en torno a... A los postes de la luz Para más o menos tener una guía de dónde están Por si alguno se rompe Que no tengamos que ir por mitad Y no vamos a buscar la tubería Vale Si lo has puesto el luz Que sea la referencia, por favor Sí Por favor A ver Este aquí Y este aquí Vale, ya me viene el otro Es un buen hito para la serie También ¿Un qué? La energía nuclear Que es un hito súper importante Es que eso ya te cambia la vida Te cambia la vida directamente Este tío no me trae a meter esta mierda aquí Vale, estoy casi llegando Hay los tunelicos que se me gastan ¿Qué ha pasado? Los tunelicos que se me gastan ¿Cómo estás todo tan lejos, tío? Uy, qué locura Ya no me quedan Me estoy dando cuenta que hacen falta chips rojos Venga, voy para casa otra vez Por suerte no tengo el coche, macho A ver Yo voy a tener que coger un coche también Porque esto es un coñazo Sí, sí, sí Te vas a aburrir, eh Me lo guardo en el maletero Y voy tirando con eso Voy a llevarme un coche Hay tres aquí, estupendos Eso tenemos que haber preparado un coche para la obra, tío Y haberlo llenado de cosas El coche para la obra El coche para la obra Vale, ya estoy Ahí estamos Es que en coche seguimos estando tomados por culo de casa, eh Ay, madre mía Vale Oye, ¿qué me has contado eso? Vamos a contarlo para que la gente lo sepa Para que el ring wall que ha salido un parche multijugador o no sé qué, tío ¿Cómo va eso? Es un mod multijugador Claro que a lo mejor cuando la gente vea este capítulo Ya hemos subido nosotros uno y todo ¿No? Porque sí, porque hemos dicho Hemos dicho, vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal Sí, sí Va a ser una serie O sea, el tema es que hay un mod Que te permite jugar Con un colega en el mismo mapa Gestionando la coordinación entre los dos Entonces, pues, oye Esa parte de colaborar Tiene otra cosa Que cogerme a mí, que soy un colgado No, hombre, pero haberte jugado Que lo mismo te la lío Tu problema es que no sabes jugar Sabes cómo se hace Hombre, cada vez no la has metido 800 horas Pero para eso estoy yo ¿Claro? No hay problema Además que como es cooperativo Tampoco es que digamos Hostia, es que me vas a reventar No, no Porque es de colaborar Sí, pero colaborar Haciendo, ¿qué? Dirigiendo a los personajes De la misma forma que si fueras un player, ¿no? Claro, el tema está Voy a quitar el petróleo ligero Esa vuelta llena, tío Me cago en la mano El rollo estaría en que Hiciéramos una historia A lo mejor dos personajes Rapera y Saiko Y vamos en un mapa con los dos solos Y uno se encarga Como una especie más De partida de rol, ¿no? O algo así A ver, muy sencilla Yo lo prefiero Con un poquillo de De lore Si se puede Y serían Muy pocos capítulos Porque claro, Ringworld Podemos hacer una serie De 60 capítulos Pero no se trata de eso Se trata de que haya un poco De variedad en el canal La serie larga al final La gente se aburre Te pierdes Empiezas Juego de Tronos Sí Yo qué sé Haces Masterchef Y te pones a verlo Está demostrado que las series largas Solamente sirven para Perder engagement Con la audiencia Sí La audiencia quiere Quiere una serie No hablo por todos Porque sé de gente Que se vería 60 capítulos de City 200 de Oxygen 300 de Ringworld Y toda la pesca, ¿vale? Claro Pero hablamos de Público genérico Por así decirlo Sí que prefiero Series más cordación Y va hasta compensar Una serie de televisión O sea, ¿cuántas series De televisión tienen 100 capítulos? O 60 capítulos Muy pocas Nada, van todo por temporadas Para que la gente Renueve la fidelidad Con la serie Claro ¿Sabes? Y aún así Si tiene mucha temporada También la dejas Como me pasó mismo Con el puto Smallville Menuda puta mierda Dios Smallville No he visto eso La serie de Superman de jovencito Cuando iba a la universidad Es que yo soy de la kriptonita Y todo eso A mí no me cuadra eso Yo te digo yo Que es un mierdote Y Superman es mi personaje Del cómic favorito Ya Sinceramente O sea, entiendo A la gente le molomotó Los superhéroes Pero a mí no me gustan nada ¿Sabes? Nunca me han gustado, tío Ni de chiquito No te parece creíble ¿No? Un tío huele No creíble, no Es que sí Ay, qué mal Que está todo Hoy, pero al final Salva el momento Madre mía Qué buen superhéroe Yo qué sé Se nota que no me gustan Ni puta idea tampoco Sí, no, ya Ya te veo No voy a hacer sangre No voy a hacer sangre Tranquilo No voy a por todo A mí no me importa Tú lo sabes A mí me da todo lo mismo No, ya, ya Pero me gustaría Que vieras alguna así Específicamente o algo Sí En plan Me da un poco de pereza Ya me imagino Superhéroes Ya me imagino Vale, vamos a hacer Vamos a hacer lo del uranio ¿Vale? Voy a abrirte aquí un hueco así Tal estratégico Que yo creo que va a estar bien Maravilloso Voy a poner yo aquí La zona de defensa Los drones y las cosas ¿Vale? Lo que pasa es que necesitaré Explosivos azules de estos, tío De los de acantilados, creo Yo he puesto Se tiene que estar haciendo seco Porque yo he dejado de hecho una Lo he dejado como He puesto carbón para que se hiciesen O sea que tiene que estar haciéndose ahora Pues eso Que sí O sea, algo Tienen que tener Que yo no sé ver Que a la gente le encanta Si no, la gente no lo vería No, porque Eso es muy sencillo Si te pregunto cuántas películas de superhéroes Has visto Ya te da hojas que mate No, pero por ejemplo Comics y todo eso De niños Pues es como algo muy común ¿No? Que a los niños les encanten Los superhéroes y tal Y yo Soy más oso que nada No me gustaban, tío Entonces, claro No he llegado a adulto Con cultura de eso, tío Sabiendo No sé Pero vamos Que sí Que yo reconozco Que sé que es algo Que yo no Igual que a lo mejor La ópera, tío No me gusta, ¿no? Pero algo tiene que tener Que a la gente le encanta Es mi criterio La ópera tiene mucho más sentido Cuando te la explican Sí Me refiero que yo Cuando sabes del tema ¿Sabes? Cuando sabes del tema Sí, pero hay cosas Que digo Esto es una mierda Y hay cosas que digo No, esto algo Tiene que tener Y tú no sabes verlo Ya está También hay que ser humilde Yo te digo Que por ejemplo Te pongo la segunda película Del Capitán América La del Soldado del Invierno Y la disfrutas como un bebé Y la toma por culo Ya Porque es un peliculón Porque no hicieron Una película de superhéroes al uso Sino que hicieron más bien Una película de espionaje Así y tal Y le dieron un toque Una vuelta de tuerca Para que no fuera La típica película de superhéroes Y les quedó muy bien Les quedó muy redonda La verdad Y la gente lo tiene como muy No sé Como muy idolatrasa película Porque Queremos un hijo tuyo El Capitán América Claro El Capitán América De por sí es un personaje Bastante ridículo Y llevarlo al cine Era bastante ridículo Y ahora la gente Le tiene un cariño del carajo Porque lo que han hecho Ha sido dar una vuelta A lo que sería un tío Vestido con la bandera De Estados Unidos Que ya de por sí El hecho ya es bastante Ñoño ¿No? Bastante ridículo Una paellera De escudos Efectivamente Que viene Todo eso viene De la época De la época De la Segunda Guerra Mundial Donde bueno Hay que buscar Antes de que existieran Los superhéroes Los héroes De los cómics Y los dibujos ¿Cuáles eran? Pues el típico Llanero solitario El bandolero De no sé qué ¿Sabes? Eran gente Que no tenía superpoderes El primero que vino Con superpoderes Fue en el 38 Fue Superman Y bueno Y ahí creó El género superhéroes Y a partir de ahí Pues vinieron muchos más Entonces Eso Eso de que el Capitán América Seguiera siendo Una mezcla de los dos El típico Llanero solitario El típico Soldado Invencible De la muerte Pero encima Tenía un toque De superpoderes Porque le inyectan Lo que le llaman El suero del supersoldado ¿No? Que es algo así Como muy místico ¿No? Que no sabes Exactamente qué es Y te da capacidades especiales Físicas Entonces Eres La repolla ¿No? Pues de eso De eso trata El Capitán América Entonces Lo han hecho La versión moderna Lo han hecho Una especie de espía Así y tal Tío pues Está muy bien Está muy bien Yo reconozco Que desde el punto de vista De modernización del personaje Lo han hecho bastante bien Lo han pensado bastante bien Y está bastante bien Moraría mucho Si tuviesen poderes Pero como inútiles Eso 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 ya existe Si ya existe Ese Hay cómics y tal De que tratan ese tema De que pasaría Si tus poderes Fueran una puta mierda Andar muy rápido Pero para atrás Por ejemplo Sí Que te estoy hablando de Hostia O mis superpoderes Por ejemplo Mover el café muy rápido ¿De que te sirven? Absolutamente de nada Para tirarlo todo Buenísimo No sirve para nada Sí Pero sigo siendo un superhéroe O sea No un superhéroe Sigo siendo un mutante Que tengo poderes Y es la polla Y ya está Moraría bastante Sí, sí Pues eso A ver ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo puedo tirar un misil aquí? Joder Ahora va Ah coño Que los mata de uno en uno ¿Pero esto qué puta mierda es? Buah Yo necesito aquí una escopeta Rapela Para quitar árboles Porque esto es un coño Es lanzallamas Tío ¿No llevas lanzallamas encima? No ¿Y esa pobreza? ¿A qué se debe tío? Ya, ya tío Me he dado cuenta Que estoy en la mitad Voy al tema ácido ¿Vale? ¿Cómo que vas al tema ácido? Yo estoy aquí poniendo El tema del Sí Pero como te veo Que no No resuelve No No, no, no Lo estás haciendo aquí Te pongo la marca Lo estás haciendo aquí Aquí es donde vamos a hacer La fábrica de uranio Y eso Sí, lo que pasa es que yo Lo que necesito ahora es llevarme Realmente no necesito traer Sino llevarme el ácido sulfúrico Para allá Vale, vale Llévate esto Azufre Agua y placa de hierro Pues eso Eso se está haciendo Oh, rapela Centrifugadora 100 de hormigón 100 circuitos rojos 100 engranajes 50 borras de acero Eso no es nada Me voy a Me voy a Bueno Termina tu cita Me voy a llorar a un rincón No, pide Pide al sistema logístico Porque Mira, escúchame Que no hay No, no, no Que es hormigón Que no tiene nada que ver Que se hace Se hace Se hace En un sitio súper chumbo A ver ¿Qué irá? Ahí a Al monte del destino Voy a llorar a mí Da tío de piedra Agua Pero si eso no lleva nada, tío Sí, sí, sí Pero lo tengo que hacer en un edificio No lo puedo hacer en la mano ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, pero ponte un edificio ahí Guarro Lo he echado ahí Claro, claro Lo voy a hacer aquí Un edificio guarro Pero que me jode la puta vida, coño Deja a mí que me quejes Joder, es de echar pataleos Vale, vale, vale Y o puta A ver, espérate Voy a hacerlo Súper mal Voy a hacerlo además un amarillo Hostia, que el amarillo Ahora necesita módulos de velocidad Pero que mierda es esta, por Dios Módulos de velocidad Ay, claro El, el, el La máquina de ensamblaje Necesita Necesita Módulos de velocidad ¿De cuatro? ¿Esto es así siempre? Esto es real Yo creo que no Yo creo que no ha sido así siempre Fíjate Y me arriesgo que la gente Me dé un zazca en la boca A esta altura ya no lo ve nadie La receta del Alpha 16 A esta altura ya no lo ve nadie Saico Estamos hablando Ah, entonces puedo decir Lo que me dé la gana Estaría guapo, eh A ver Poco se habla Poco se habla A este juego le falta música Ahora que me doy cuenta Tiene música Pero es muy Flojilla ¿Tiene música? Sí, sí, sí Pero No quiere molestar ¿Sabes? Estoy llevando el ácido sulfúrico En un sitio Sí que tiene música Pero es una puta mierda De música Te va a encantar Lo del ácido Saico Yo sé que hay Suscriptores ahora mismo A ver A punto de suicidarse ¿Dónde está el suicidio? No, no te veo, tío No, da igual Mira, ahora suena la música Buah, colega ¿Qué dices? Pero ¿Qué iba a hacer yo la fábrica? Bueno, va No, no, no Yo no te voy a molestar Voy a ir pegadico a la muralla Esto es para llevar ácido sulfúrico Que empieza a llegar uranio ahí Mira, mira, mira ¿Esto qué es, Rapela? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso lo he puesto yo ¿No lo llevo? Hijo puta Pues no ha funcionado el filtro, eh ¿Qué va a funcionar? No ha funcionado nada Ahí Es que, claro Puse Quería poner uno de stacks Porque Es verdad que cuando perforas Solían venir en grupos Ya nos pasó en la anterior serie Y no tenía dinero suficiente De hecho, de los otros, tío De los malicos Ostras, que ya estamos ahí, tío Ya veo el tubo ¡Ay, coño! Vale, ya está Tu camino está completo, Psycho Tu camino está completo, Psycho Parece Alguien que te entrega Que te entrega el final Que te entrega el final De la quest Cuando termines un juego Tu camino se ha completado Mi camino está completo, sí Pues, entonces Bueno, espérate Está completo Tiene que desembocar en algún sitio Pero sí que está hecho, sí, sí Pues que venga el uranio No, no Pero si no Si no has metido ácido sulfúrico Como que no Hombre, no he metido Ah, sí La duda ofende Ah, pues entonces ya está Ya está viniendo uranio Espérate que no he hecho la centrifugadora, cabrón Pues venga, sé, tío Estamos jugando Ya, ya, ya veo Ya, ya ¿Que estamos jugando aquí O que estamos haciendo? Espérate Vale ¿Puedo yo hacer Mientras tanto otras mierdas? Como por ejemplo Asegurarme Voy a hacer mierdas ¿Vale? Entre Espérame aquí Que vengo a hacer mis mierdas Ya tú sabes Si no, es que estamos solos Sí, sí Cállate, no, no Si me estoy dando cuenta Que a ti ya te suda la polla Todo absolutamente A ver, espérate Es que el ácido sulfúrico Bueno, mira Sube y baja Flutúa bastante a gusto Te voy a flutuar la cara Hostias Voy a poner el robopuerto Unos robodrones Y unos roborradares También por allí ¡Oh! Ladrillo Ladrillo de piedra también, tío Pero es que estamos de coña ¿O qué joder? Pero ladrillo de piedra Estamos haciendo una barbaridad Una barbaridad Sí, sí, no Los voy a traer en un cofre Pero que me jode la puta vida, tío Te voy a poner un cofre Cinco ladrillo de piedra Te voy a poner un cofre Para que se lo solicites A la logística, ¿vale? Tengo, tengo Si hay aquí cofre ya solicitándose Va sobrado Pero que me jode, coño Es que yo soy muy de joder De hecho Ah, de hecho Ya puedes hacer los cofres de colores, chaval Y puedes poner el azul Que es el solicitador logístico Qué bueno, tío Ah, y el de buff Y entonces le vi Ah, para logística personal Y construcción automatizada What? No entiendo Eh, espérate Espérate, espérate Rapela, que yo creo que no Que no estamos En la misma onda Espérate Buffer Bueno Ahora aquí le digo que Tienen que meter aquí ladrillos Pero Solamente una filica Que si no me la lian Y ahora yo cojo Y hago Paskatruski Por cierto Alguien dijo Alguien dijo En comentarios El sistema de lógica Del juego Y tiene pinta de estar muy chulo Lo que pasa es que es como complejo No sé si te apetece que lo probemos algún día O qué El que La lógica Los circuitos lógicos Sí Circuitos lógicos Sí, por qué no Vale, ya está produciendo el hormigón Va rápido A ver, ¿cómo estamos de energía A todo esto? Porque me interesa ver Los acumuladores Cero O sea, carga cero 1,8 gigajulios Voy a meterle módulos de velocidad A esto Al hormigón A saco Vale Porque necesito que me crea Muchísimo hormigón Hostia A ver que vea la tubería Cómo va Bien, bien, bien Vale, pues no hay que mejorar Lo del ácido sulfúrico Por ahora entonces Va bastante guay Está entrando Está entrando uranio Pero ni lo veo Te lo digo ya Oh, pedazo de ataque Oh, rapela Nos peta, nos peta Nos peta la zona de picado de piedra Nos la petan, tío No estoy ¿Voy o no? A ver No puede ser que la peten Creo que se defiende No, no, eso está súper bien Se ha defendido Se ha defendido pero por los pelos, eh Muy por los pelos Aquí es una torreta, sí Porque están los drones ahí Si no, no había zona ya Eh, espérate la investigación ¿Puedes poner otra cosa a investigar, tío? Sí, claro Hombre Mira a ver Qué es lo que necesitamos ahora Si la artillería Algo para el uranio Mira a ver también lo que consume No te pases Porque te estoy viendo venir Proceso de enriquecimiento Del cobarex Eso lo tenemos que investigar, ¿no? Lo del cobarex No es obligatorio ahora mismo Pero sí que estaría bien Claro Está, oigo Ah, digo Oigo un sonido El coche, tío Que hace un sonido súper raro Cuando está en la pestaña de investigación Se oía como ruido de estática Esto en un micrófono ¿Ah, sí? Hay que hacer un caminico aquí Para ir y venir también, ¿eh? Sí, sí Está saliendo uranio, ¿eh? Confirmo He puesto las torretas Más pegadas a la izquierda, tío Porque tú tienes un sistema De defensa en la cabeza Que a mí No me entra ¿Cuál? Pues que los pones rodeando el perímetro Cuando realmente Todos los ataques vienen por la izquierda O la derecha No tiene sentido que vengan Porque nuestra base está ahí Sí, de repente Algunos O sea, esas están de refuerzo Por si acaso Se está acumulando gente ahí arriba, tío Otra vez, tío La artillería hay que hacerla ya, rapela Ya Pero voy a poner aquí un robo Hay que hacer ya la artillería, tío No tengo robo De hecho, ¿ya podemos hacer la verdad La artillería? ¿O todavía no? Me cago en la mano Podemos hacer torretas lanzallamas Que me han dicho que está bastante bien Pero tampoco te crees que los he probado Yo tengo seis Lo que pasa es que el conducto Tiene que recorrer todo el perímetro de la base Ese es el tema A mí me da la risa A ver Eso está guapo Si tienes ya Totalmente ampliado esto Y tienes el perímetro hecho Entonces, pues mira Llevas una tubería Ahí pegadita al borde Y Y alucirte Pero Ahí está Vale, tengo para hacer Tres centrifugadoras ahora mismo ¿Vale? Vale, maravilloso Ya te digo Uranio está saliendo No, tampoco es que lleve un ritmo Que te cagas Pero Pero ahí Ahí hay chicha Esta zona ya está Me faltan engranajes de hierro Quizás alguna torreta con munición Debería poner Pongo alguna torreta con munición Ya por si acaso ¿Dónde? Aquí en la zona esta Eh, defineme esta Porque es que no te entiendo Define esta Define esta, cabrón Estoy en la zona del uranio Vale, pero da igual La he tirado por aquí Y ya está Perfecto Voy para casa Vale, voy a poner Tres centrifugadoras ¿Con tres centrifugadoras ¿Tú crees que iremos bien de momento? No tengo ni idea Ni pajolera, ¿no? Pero vamos Que no sé cuántas centrifugadoras Hace falta Porque acuérdate que Cada centrifugadora Tiene una probabilidad Del 0,3% ¿Qué que era? De sacarte un uranio bueno No costique verdad Que en cuanto empiezas a salir Ya te sobra Porque con muy poquito marcha Sí, porque con uno solo que te salga Ya aguantas un montón O sea, eso alimenta El generador es un huevaco Yo no me acuerdo cuánto era Pero era un montón Me acuerdo que al final Se acumulaba en una línea O sea, que había ahí Decíamos, madre mía Tú, uranio Teníamos que hacer Bomba atómicas ahí Con esta serie sí o sí Eso tiene tela, ¿eh? Ya, pero ya que vamos Del planeta Pues lo reventamos, tío O sea, que Pegamos un taponazo Ahí a ver qué tal Yo nunca la he visto A ver ¿Dónde está viniendo El de eso? Oye, ¿por qué viene tan lento? Aquí no ha llegado, ¿eh? Todavía, ¿eh? No No Cierto A ver, tiene que haber Algo mal por el camino ¿Puedes mirarlo? Y yo mientras voy colocando Aquí los centrifugadoras Voy a ir a verlo Porque de verdad Por cierto, hay que despedir Esto ya, ¿eh? ¿Qué hora es? Sí, te iba a decir ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Qué hora es? ¿Qué año estamos? Estamos, llevamos 36 y pico ya Pues nada, chavales Lo vamos a ir dejando por aquí Así que nada Si os está gustando Un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De Factorio Pero de Tranquis Tened cuidadito Adiós Adiós